En el estado de Pután, allí, por iniciativa del Rey, se desarrolló la Felicidad Nacional Bruta, que no es nada bruta, sino es una encuesta en 6.000 hogares al año acerca de todos los aspectos de calidad de vida. ¿Cómo está de salud? ¿Cómo le va en comparación al año anterior? ¿Cómo le será a sus hijos algún día en comparación con usted? ¿Confía de sus vecinos? ¿Cómo está el bosque, el río, los peces en el río, el ganado en el pasto? ¿Tiene una vez al día tiempo para recrearse, echarse una siestilla o meditar o rezar? Son 133 preguntas. Indican un alto bienestar de tiempo en el estado de Pután. La propuesta de la economía y el bien común es otra, que nosotros mismos, la ciudadanía soberana, nos reunamos en nuestros pueblos, en nuestros municipios políticos, y definimos en nuestros pueblos, en los pueblos políticos políticos políticos, y definamos en procesos democráticos descentrales, en asambleas democráticas, los 20 elementos más relevantes de calidad de vida para nosotros. Y con estos componemos el índice de bien común comunal, o el índice de bienestar de vida local. Y este lo medimos una vez al año y una vez hecho esto en centenares de municipios, podemos avanzar a la síntesis democrática hacia el producto del bien común. Y si este aumenta, entonces tenemos una información absolutamente fiable de que o bien los ecosistemas salen más saludables, o bien el paro ha disminuido y la exclusión y la pobreza y el hambre, o bien la diferencia entre los géneros en el pago se cierra, o bien tenemos una democracia más profunda y real, o bien se ha terminado la guerra. Mientras que cuando el bruto intero bruto crece, no tenemos ninguna información fiable acerca de ninguno de nuestros valores, del alcance de ninguno de nuestros objetivos, ni de la satisfacción de ninguna de nuestras necesidades básicas, tal y como en algunos libros de texto de economía lo dicen. ¿Por qué? Porque el PIB nunca ha creado para medir eso. Por lo tanto, tampoco hay que represárselo, sino crear un indicador de medición de éxito para la economía que esté de acuerdo con el objetivo de la economía. De eso se trata. Solamente no ha llegado aún el momento en la historia para hacerlo. Ahora lo podemos hacer en procesos democráticos.